Eres peor que ellos dos, eso seguro. Bueno, tío, tampoco te pongas así, cabrón. Pa' una que te ha soltao, pa' una que te ha soltao entre comillas, bueno. Tres, dos, uno, Mariano. Oye, maricón, que ha llegado Gón. Algunos le llaman Dios y no es una parábola. ¿Estás entendiendo, cabrón? Me has dado antes la inscripción. ¡Qué bonita tu metáfora! ¡Qué bonita tu metáfora devorándonos! No es parábola, papá, para devolaseárnosla. La entienden los de en serio, están buscándola. La rima que vos no tenés, tenés fluidez, mostrámela. Mostrámela, si quieres te muestro que me muestren piedra cual gárgolas. Tu madre no la chupa, hace gárgaras. Retrasado y no me hables tú de metáforas. Que se ve que le meto hasta literación y anáfora. Eh, ¿pero qué estás diciendo, gilipollas? Esto es más viral, que chocajo no es un juego. Tú no hables de chupar que tu novia chupa y yo chupa y tengo una roca de cristal en el paluego. Antes de chupar, ¿no viste que viste el INE? Tiene tanta leche que te liste el INE. Conta sigue de bucal, la instrumental. Me place pa' darte un golpe letal y ni lo viste, pibe. Que hables tú de leche pues tiene bastante gracia y que lo digas con ese gelo, bastante perseverancia. Tu madre usa blanqueante en la pasta de dientes solamente por nostalgia. Mal. Solamente por nostalgia. Solo a los putos retrasados les hace gracia. Está apuntando tanque con los flashes. Ves a un argentino teñido y ya está diciendo nace. Que te inventas cosas y manosos. Una real esnida. Te va a caber en esta movida. No hables de mi mamá, si pa' vos no es alguien conocida. Tiene nostalgia de perdear al amor de su vida. Pero no hables tú de madres, pedazo de notas. Que sabiendo cómo has salido tú seguro que es idiota. Tu padre dejó a tu madre por dos razones locas. Adivina. El camel y por camelarse a otras. Por camelarse a otras. De verdad, hermano, porque sabes que es la peste. Tu madre dejó a tu padre por Risto. Porque al fumar viajaba con Chester. No, 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 no. No tengo que ladrar contra terror bailar. No me hable de mi madre pa' que vos no sos nadie. Y se fue porque a un infarto no le gana a nadie. Que tu padre se fue a ella, a tu madre no la insulto. Yo te insulto a ti, pero con ella me disculpo. No tiene la culpa de que seas tan lamentable. Es una campesina amable que tiene malos productos. Que tiene malos productos. De verdad, que a tu madre no la insulto. Sí que le insulto a él. Que su rabo es como el de un trabelo. Solo está para hacer bulto. Que le atiendo. Tiene buenos productos, pero yo a este rap no vendo. No como vos que insultás para agradarle al resto. Y seguir siendo el incomprendido del septo. Yo le insulto. Yo digo verdades de hecho. Que salen del corazón del cerebro y hasta el pecho. Y no hables de productos con todo derecho. Que en el fondo lo sabemos, que tu polla está en mar de hecho. ¡Tiempo! ¡Glado! ¡Hostia! ¿Quién pasa? En tres, dos, uno. Se va a replicar entre Adel y DLT. Os dije que iba a estar bien esta batalla. Este tío me imagina. ¿Tienes un vídeo improvisando el Charles? ¿En inglés? ¿Cuerda? Sí, sí, sí. ¡Silencio! Se ve que dentro de esta jerga eres un retrasado y un idiota. ¿Lo recuerdas? Eres más tonto que intentar hacer puenting sin cuerda. ¿Pero qué dices? Puto retrasado de la cuerda. Ahora te ahorcas con la de Gonzalo. Para ti pasar con este retrasado es como la primera cuerda para Jonsuagol. Eres un gilipollas y te voy a explicar las cosas claras. Que voy a coger y soltarte barras en cara. La cuerda no me importa, pues mi alda está tan ahorcada que creo que la puta cuerda a mi cuella está acostumbrada. Sí que está acostumbrada. Cuando no tienes dos turnos pa' pensar se te traba. Eres una mierda. Antes esto no pasaba, pero el parque parece la planta de pesca. Una tara. Menudo cabrón en este día. Dice que me trabo y se traba. Vaya puta hipocresía. A la de mesca que toyaco. Tú vas baratos. Yo me vas en el flow. Lo tuyo es lo que se haga menos barato. Que te calles la puta boca. Yo vengo del barrio de prosperidad. Eso es mi sello. Me trabo y tú te trabas. Esto es una colabo. Y agradece que suelo cobrar por ello. Tiempo. Jurado. En 3, 2, 1. Vas a ver.